Vamos a dar la cordial de la bienvenida a uno de los mejores exponentes de la música nacional cañari, lo cierto. Vamos a recibir en esta noche para los hermanos ecuatorianos al segundito chimborazo de los hermanos chimborazo. ¡Bienvenidos a bailar en esta noche! ¡Bienvenido! ¿A dónde está el hermano chimborazo? ¡Acá! ¡Enguidosamente cuantoriano! ¡Bienvenido! ¡Segundito de los hermanos chimborazo! ¡Bienvenido! ¡A hacer bailar nuestra música bella! ¡Bueno, bueno! ¡Bienvenido! 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 ¡Aquí estamos! Los hermanos chimborazo de cada delante de 5 en cada 12 y 5 chimborazo. ¡Bienvenido! Música Estás muy herida una canja de las gentesái Música A ver vamos arritas gente A ver palejitas A bailar zos A ver, a ver, vamos a vernos si está o claro que sí A ver, plazo, parejitas Dibes, cuyo es Canto y a mi canto, canto y a mi canto Cada vez a mi canta, mi canta, mi canta, mi canta, mi canta Pulele o amigo, yo me toca pan Cada vez a mi canta, mi canta, mi canta Fala, mi vida Yo me toca pan A ver, a ver, vamos a bailar, claro que sí A ver, no es cierto A ver, a ver, ¿quién se bailan más? Más o parejitas A ver, esas palmitas, arriba las que bailan T stand, mi canta, mi canta, moi canta, mi canta, mi canta Luchita y tres, bucadita y tres. Arriban los que bailan. Para que si sepan mi que se arriba. Si sepan mi que se arriba, para que si sepan mi que se arriba. ¡Luz! Para que si sepan mi que se arriba. Para que si sepan mi que se arriba. ¿Qué? Arriban los que bailan. Arriban los que bailan. ¡Arriba las palmitas! ¡Que viva el deseo de batallanos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Pri, pi, pi, pi! ¡Que viva! 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 Bueno, bueno muchas gracias lindas gentes ecuatorianos por agradeciendo por hacer llegar a los hermanos Chimborazo, ¿no es cierto? Muchas gracias. También agradecer a lindas gentes dejarnos, ¿no es cierto? Aquí presente en Vormito, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con nuestra música escanearia, música autóctona. Nuestra música escanearia, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, vamos a ir con nuestra música escanearia. Bueno, suelta la pista. Bueno, ahí viene una bolita mañosa. Claro que sí. ¿Qué te dice? Bolita mañosa. Ahora vamos bailando, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 El novio vamos en el asiento Bailando esta noche Claro que sí El novio vamos en el asiento Bailando esta noche 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 Bailando Bailando esta noche Bailando esta noche Bailando esta noche Bailando Bailando esta noche 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 Bailando Bailando esta noche 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 Bailando esta noche